Tanto yo Que en el barrio ya nadie pregunta por los dos Y yo no hablo de vos obvio Pero igual te veo en todo Recién termina el verano No tengo más frío que en julio En mi mente tu sonrisa Y cuando planeamos el año Sigo esperando tu baza Para que el arte me haga daño Dale igual aunque es hermoso Dale igual aunque era un sueño Encerrado en el hotel con el no molestar Cada vez que me llamas para una fiesta Regresando a mis partidas con los all-star Pero vos no estás, pero vos no estás ¿Cuánto? Solo A mí Solo Yo no No hablo de amor sobre yo Pero igual te veo en todo Tanto yo Que en el barrio ya nadie pregunta por los dos Y yo no hablo de amor sobre yo Y yo no hablo de amor sobre yo Pero igual te veo en todo No hablo de amor sobre yo